bueno pero qué pasa gente del canal estamos aquí en un nuevo vídeo bueno hoy les voy a explicar un poco de cómo es el procedimiento del café desde su inicio hasta su fin hasta donde le llega a su mesa a su escritorio donde usted trabaja parceros pues miren esto es una pepa de café ya pelada y lo que hacemos es seleccionar las mejores las de mejor calidad las colocamos en un arenal y esperamos a que germinen después de que están germinadas las colocamos en estas bolsas negras que ustedes van a poder ver acá colocamos estas plantitas germinadas en estas bolsas negras con tierra pues común y esperamos cuatro meses a que pues ya estén listas para su siembra bueno la que ustedes podrán observar es una planta que pues ya lleva cuatro meses ya completó su ciclo y pues ya la sembraron aquí como ustedes pueden ver es pues pequeñita todavía y estas son las plantas que ya llevan dos años de haberla sembrado aquí ya comienza a ver producción después del año y medio aproximadamente el año y medio dos años después ya comienzan a ver algunas pepas este es el café verde ya les muestro el maduro y bueno mientras que pasa este tiempo pues hay que abonarlas hay que limpiarlas y pues todo esto lleva un proceso el cual pues es un poco de trabajo duro del campo así como se produce el café esta es la primera etapa no lo que ustedes pueden observar es un cultivo pues que está localizado en una zona de bastante inclinación entonces es un poco complicado sacar el café de allá abajo ya que pues a veces uno sale con alrededor de 50 a 60 kilos al hombro y esto pues lo que genera es mucho cansancio físico y lo que están implementando las fincas de hoy en día es colocar tarabitas pues si tenemos fincas como estas no y bueno esta es la finca de mi padre es un poco el café nuevo que hay por acá ahí podemos ver algunas pepitas maduras como ustedes pueden observar ese café ya está maduro ya está apto para la recolección y sólo se recolecta el rojo para que ustedes pues lo tengan en cuenta ya que pues sé que lo están viendo algunos otros países donde pues tal vez no saben cómo es el procedimiento lo que les voy a mostrar ahorita es un cultivo pues que estamos cogiendo pues yo ya me voy para una ciudad entonces ya no voy a poder ayudarle más a mi padre acá mi padre y mi hermano se van a encargar de terminarlo esto ya es el final de la cosecha es lo que queda ustedes estarán preguntando a David pero díganos por favor cuánto podría ganar uno pues recolectando café bueno pues esto depende de la temporada del año viene cosecha mitaca y pues viene pepeito la cosecha es donde está la mayor cantidad de café concentrado en las matas la mitaca es como la intermedia donde hay como bastante pero no tanto como en la cosecha y el pepeito es donde pues hay poco café y lo que les digo es que pues uno podría ganar entre 50 mil 60 mil hasta 80 mil a veces 100 mil pesos diarios depende de la cantidad de café que hay y por supuesto también de su capacidad de recolectar este producto esta es una variedad de café amarillo y este es el normal este es el café que es rojo pero la vaina es que pues este cafetal está azotado por el verano como ustedes pueden observar pues algunas pepas no están muy bien y bueno esto es café seco y esto sirve como pasilla o sea café pues no de muy buena calidad que digamos y este pues ya es un poquito más una pepa un poquito más grande este está un poquito pintón todavía pero pues ya se puede recolectar lo ideal es recolectarlo un poco más maduro de los cultivos donde se recolecta el café en un recipiente llamado popularmente coco se transporta en estopas cargándolo sobre la espalda de los recolectores se lleva al lugar del despulpamiento se pesa se deposita en una tolva enorme para finalmente despulparlo en una máquina especial impulsada por un motor el café se deja acumulado y en reposo durante 24 horas para que después se pueda lavar se aparta la pasilla el café no de muy buena calidad y el agricultor decide si vender el café ese mismo fin de semana o espera a su secado para obtener mejor beneficio económico principalmente lo que les quiero decir es que si usted quiere estar bien cómodamente acá en el campo le tiene que gustar sí o sí tiene que pues gustarle lo que es la agricultura cultivar pues platanitos yuquita lo que es el café pues de lo contrario se va a aburrir y pues se va a ir para una ciudad como están haciendo todos los jóvenes y están dejando pues los adultos acá en el campo solitos entonces pues ese es el principal problema que estamos afrontando acá en la finca mi padre pero pues por supuesto cuando hay harto café pues si se consigue pero el problema es cuando hay poco que realmente si no se consigue gente ese árbol es carbonero sirve para el sombrío del café en esta zona pues todavía no hay muchos porque pues apenas mi padre está empezando con este cultivo otra problemática que tenemos acá es que pues aunque los insumos del café hayan bajado pues esto no compensa realmente con lo que vale la carga de café no compensa con el bajón que tuvo entonces eso también es una problemática porque muchas veces solamente alcanza para los insumos para pues la producción del café pero entonces no le queda nada al agricultor y este es el problema que tienen muchos agricultores en colombia mi papá tiene acá pues su colmena de abejitas son bien bonitas y estas pues son las principales polinizadoras de las flores y pues así ayudan a los cultivos de diferentes áreas voy a hacerle tres preguntas fundamentales a mi padre pues que él en su gran mayoría de su vida pues se ha dedicado a esto al cultivo del café acá en colombia y bueno acá estamos con mi padre hola queridos youtube bueno papá pues acá le vengo a hacer unas tres preguntas fundamentales para usted como agricultor digamos de que en toda su vida usted cuál cree que es la principal problemática que tiene actualmente ser agricultor y ser cafetero bueno la problemática es el costo de insumos es lo que más nos ha perjudicado después sí que casi toda la vida ha sido el costo de insumos y ahorita la escasez de la mano de obra pues el campo está quedando solo así como decía usted hace rato el campo está envejeciendo está quedando solo personas adultas y es la gran problemática y pero el café es un negocio por lo menos para nosotros estable si usted coge una pp café dos libras de café va y la vende y tiene su dinero esa es la ventaja del café usted porque cree que los jóvenes están yendo del campo y pues prefieren como la ciudad y como que otras alternativas que el café al sembrar el café se ve que no tiene una gran rentabilidad y pues muchas veces el joven se deja ilusionar por la vida de la ciudad donde cuentan que el dinero es fácil donde consigue más dinero yo estuve en la ciudad pero regresé al campo porque muchas veces uno simplemente por la televisión se ilusiona por los amigos pero no la ventaja del campo es que usted vive tranquilo que trabaja nadie le está molestando la vida ustedes en el campo es libre si trabaja las horas que quiere se va para alguna parte pero la mayoría se ha ido por eso por la ilusión como dice mucha gente que se va para los eeuu por la ilusión de tener una mejor calidad de vida en cierto sentido pero es una simple fantasía para mí es una simple fantasía padre y otra pregunta digamos de que el sentido del objetivo de la finca como tal de lo que usted quiere no sé alrededor de unos años que es lo que usted quiere con con esta finca bueno en sí montar un cultivo agroecológico entonces con esto quiero demostrarle a la gente que todavía se puede si es difícil pero se puede y ahorita estamos mirando con la vaina de café especial pues esta vez en el café no lo afectó un poco el verano pero yo sé que si se puede con dedicación se puede como ustedes escucharon a mi padre en cierto sentido vivir en el campo pues es muy es muy satisfactorio ya que en la ciudad un racimo de plátano dígame cuánto no vale nomás un plátano ya cuánto no vale una yuca cuánto no vale acá es completamente gratis porque es el campo y pues a cada uno simplemente viene lo cultiva y se lo lleva para la casa yo lo que quiero realmente es viajar por el mundo por eso no me quedo acá ayudando a mi padre en la finca porque pues mi sueño es otro mi sueño es poder conocer muchas culturas y muchos lugares alrededor del mundo y bueno gente les comento lo que me está sucediendo actualmente yo ya llevo esperando cuatro meses el código de verificación de adsen y no me ha llegado estoy un poco preocupado por eso bueno pero esperemos que el equipo de adsen pues me solucione eso entonces muchachos estudien prepárense y si van a tener una finca tenganla bien el tener una finca también es bonito también es algo que uno se tiene que sentir orgulloso y nada parceros ese es el mensaje para los seguidores del canal de mi hijo yo los quiero invitar a que sigan sus sueños no se detengan yo he visto a mi hijo trabajar duro por lo que él quiere no haber fallecido al igual que mi vida le he dedicado al campo él ha dedicado a su canal yo creo que muchas veces el dinero pasa a ser secundario cuando uno logra un objetivo la mayor satisfacción es hacer lo que uno ha querido en toda la vida eso síganlo muchachos y estudian dios mío sus papás les dicen que está bien y obviamente pues está entre la ética y la moral sigan los consejos porque son muy fundamentales entonces pues gracias a él y gracias a lo que me ha enseñado también a los consejos de mi madre soy la persona que soy aquí me tienen voy a estar subiendo vídeos cada dos vídeos por semana entonces pues espero lo apoyen mucho sin más que decir chao chao y que dios los bendiga todo bien esto es un poco de mi vida y lo que fue pues el campo de colombia